Haga de sentir a la gente lo curioso y feliz que estoy de encontrarme una vez aquí más, como el buen abogado. Pues yo no lo he recorrido mucho, pero para muestra un botón, he estado caminando por sus calles, donde yo puedo caminar, verdad, porque he estado esperando al Señor. Y bueno, a mí me gustaría mucho que siempre estuviera mejor, sé que ha habido muchos cambios, sé que ha pasado muchas cosas, sé que por muchas cosas hay que mejorar, porque son tiempos de cambios, y bueno, cada uno puede ponerle su parte y no esperar que todo el tiempo lo esté haciendo el gobierno. Alberto Aguilera Valadez, nombre de Vila, agradeció una vez más a las autoridades la oportunidad de regresar a su casa, en donde también lo acompañó su hermano mayor. Y antes de proceder a la inauguración, habló sobre cómo se percibe Ciudad Juárez, fuera de México. Bueno, para mí Ciudad Juárez, sí he oído como usted, quizás, al sentido de eso que me dice de la violencia. Yo lo he escuchado, he sabido, he estado enterado, y me ha dolido en el fondo de mi corazón. Y yo creo que la mejor manera de participar, para que las cosas mejoren, es esperar, es esperar, orar, desear con todo nuestro corazón que las cosas cambien para mejor. Pero ya que tenemos la oportunidad, con un nuevo gobernador, aprovechemosla, y no le dejemos toda la responsabilidad. que cada uno de nosotros se prepare, estudie, piense, observe, cambie, mejore, porque como les decía, es un nuevo ciclo, es un nuevo milenio. Hay que aprovecharlo. Tras recorrer la alegría, se inició a la excepción de su caso en la día 16 de septiembre, en donde ya lo esperaba una multitud, a la cual le envió un mensaje de 14 melodías para agradecer las horas de espera. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!